bueno muchachos tienen que entender que soy nuevo por aquí espero que me den su like compartanlo recomiendenlo todo es culpa de paleta ¿Quieres con otra frecuencia? ¡Aplausos! ¿Quieres con otra frecuencia? ¡Aplausos! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, oh my gosh, oh, ah. ¡Gracias! 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 Madre mía chaval, me atacan por todos lados. Agáñame. Madre mía, tengo que irme de aquí. Hostia. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!